Hola, hola mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para contigo. Vamos a ver si es un pasado, un presente, un futuro. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento. Vamos y cortamos porque vamos a trabajar con cartas y con los oráculos. Tenemos esos mensajes que vienen, bien sea de la parte de los guías como bien sea de la parte de esa personita especial o del amor. Tomemos aquí esta primera carta, la colocamos aquí y vamos a ver el corte. ¿Cuál es el corte acá? Muchas dudas que hay de la parte de esa persona. Es una persona que tiene muchas dudas, que está en el fondo de esta ciénaga y que no, no, no. La luna quizás está un poco oscura, puede ser. Hay cierto reflejo acá, pero no es suficiente para que esta persona pueda salir de alguna duda que tiene, de alguna inseguridad. Hay muchísimas cosas aquí que le están mortificando. Quizás tiene a lo mejor alguna, como un presentimiento, una intuición. A lo mejor las cosas no le van a salir tan bien. Tiene que esperar al día siguiente a que el sol brille, si es que llega a brillar el sol para esa persona, para ver las cosas un poco más claras. Aquí tiene una mezcla de dudas que realmente no se sabe exactamente qué es lo que es, ¿ok? Esta persona. Vamos a ver entonces cuál es su energía, la energía que hay para ti. Eso es lo que hay en su interior, de su corazón, que no refleja, pero vamos a ver lo que te quisiera decir. Mira, pues, aquí sale el juicio. Dos arcanos, este y este, arcanos mayores. Y esta persona te está diciendo, yo necesito abrir los ojos realmente. Yo me siento todavía desenfocada o desenfocado. Yo no sé qué hacer. Yo por ahora no me siento preparado o preparada para una vuelta. No sé qué me pasa. No estoy bien. Algo está pasando. Necesito abrir los ojos. El juicio sí que me está pidiendo que abra esos ojos, que salga de esas, de esa tumba donde está, que resucite, que mire qué es lo que hay. Pero yo no he terminado de ver. Yo no he terminado de buscar nada. Yo tengo muchas cosas. Yo estoy aquí metido en ese, en el fondo de esa laguna y en la oscuridad yo no veo nada. Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué es lo que quiero. Yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué estoy haciendo. Qué me está pasando. Eso es lo que te está diciendo esa persona. Por lo tanto, podrías esperar, no por ahora, que haya un regreso. ¿Cierto? No es por ahora. Es alguien que no sabe en dónde está. Podríamos también hablar de un presente. Que alguien está en esta situación, en una relación. Podría ser también. Ojo con eso. Alguien que está en una relación ahorita, en este momento, y de verdad no sabe, no entiende qué es lo que le está pasando. No sabe si sigue queriendo. No sabe si se va a ir de la relación. No sabe cómo está. Está muy mezclada. ¿Ok? Puede ser también alguien en el presente. ¿Ok? Vamos a ver entonces, Sagitario, tres cartas. Y vamos a ver qué nos dicen estas tres cartas. Vamos a sacar aquí. A mí me parece que tres cartas es como mucho, pero igual las vamos a sacar. Vamos a ver qué nos dicen. Mira. No pensó que iba a enamorarse de ti. Y esto le ha caído de sorpresa. Quizás a lo mejor ahora esta persona, si es alguien nuevo, hay alguien que de verdad no se imaginaba que podrías haberle dado tan duro. Quizás una relación en la que ustedes tuvieron en algún momento, una relación no fue muy larga, quizás, pero jugó con la relación. Ahora se fue. Y por eso quizás está viendo todo negro ahora. Está viendo todo mezclado, todo oscuro. Aquí todo está viendo doble esta persona, porque no pensó que quizás después de que están ustedes alejados, está sintiendo realmente que se está enamorando, mi querido Sagitario. Quizás esto te puede encantar. Quizás alguna noticia que pueda venir de alguien pueda encantarte, te pueda buscar. Vas a tener una noticia pronto de algo en el amor que eso te va a sorprender. Puede ser para las personas del pasado, puede ser el presente, como puede ser para un futuro. Y aquí te lo dicen, una advertencia, un consejo que te están dando los guías. Cuando aprendas a amarte, vas a poder amar de regreso. Cuando aprendas a amarte, vas a poder amar de regreso. Esto quizás también vale con la persona que está fuera de tu vida, que le puedan estar diciendo esto, los guías, que por eso es que ahorita está tan mezclada, una persona que está tan abatida, que no sabe para dónde va, no sabe en dónde está parada, no sabe qué es lo que quiere. Es que quizás a lo mejor esa persona tampoco se ha aprendido a amar. Y si no se sabe amar, ¿cómo puede saber si ama a los demás? Entonces, cuando aprenda a amar, va a poder amar de regreso. ¿Ok? Importante. Vamos a ver ahora qué nos dicen, qué otras cartas nos hablan aquí. Vamos a continuar, pues. Vamos a ver las conclusiones de esta primera parte. Y sí es cierto, hay alguien que le cuesta regresar profundamente porque no sabe cómo está ahorita. Quizás porque no ha aprendido todavía a amarse, porque no se ha encontrado a sí misma. Eso es lo que pasa. Sin embargo, para otros de ustedes hay algo importante que llega a tu vida que te va a encantar. Y esa persona quizás está mezclada, ahora está completamente fuera de todo, porque está pensando que se está enamorando y eso no estaba en sus planes. Sí, señor. Reconciliación en puerta. Puede haber por aquí. Vamos a seguir sacando otra. Quiere darte una explicación de todo, porque esta persona quizás a lo mejor se fue sin saber lo que quería. Y pasará quizás también por lo que tú pasaste. Es que eso es así, eso se está viendo ya. Ya con esta carta, no es ninguna carta fácil. El estar en una ciénaga como esta, al fondo, sin poder salir a flote, tocando fondo, sin saber qué es lo que hay, qué es lo que hay a su alrededor, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, sin encontrarse a sí mismo. Sin saber si se ama a sí misma o no, también es algo que por la cual esta persona está pasando. Pasará quizás por lo que tú pasaste y quizás más. Vamos a seguir sacando más cartas aquí. Vamos a ver tres más. A ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Esto es para general, pues para algunas personas algo que te va a encantar, para otras personas alguien que se va a enamorar. Esto es bastante ligera, la lectura. Es muy general. Vamos a ver aquí qué nos dice ahora esto. Se fue, pero no puede olvidarte. Sí que te lo digo, sí señor. Es alguien que no sabe dónde está parada. No concibe que todo se acabó. Y aquí hay otra que dice, sacará el valor para buscarte. ¿Ok? Fíjate tú esto, ¿no? Vamos a analizar ahora esta parte. Es alguien que en verdad, volvemos a lo mismo, está tirada en un fondo porque esta es la parte más importante. Y esto es las ramificaciones, las consecuencias de todo esto. Esta es una persona que, vuelvo y digo, está metida en el fondo de una ciénaga que no sabe para dónde va. No sabe ahorita qué está. Está todo oscuro y no puede salir. Está tocando fondo, no sabe cómo salir a flote. Y el juicio también le está hablando, le está diciendo, no sabes dónde estás. Vas a tener que despertar y resucitar y ver muy bien las cosas como son. Y eso es lo que esa persona te está manifestando. No sé dónde estoy, no sé, me tardo en volver porque no sé dónde ando. Siento que me estoy enamorando y estoy cayendo a fondo porque ahora es que me estoy dando cuenta que realmente me enamoré y no supe en qué momento te pude haber perdido. Entonces, se fue, pero no puede olvidarte. Ahí es donde está el detalle. No concibe que todo se acabó, lógicamente, porque tiene la esperanza que probablemente pueda haber una apertura de nuevo. Y, por tanto, esta persona sacará el valor para venir a buscarte. Ahora sí, vamos a sacar otras cartas más, otras tres más, y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Vamos a ver, sí, señor. Tomemos. Aquí, te veo diferente. Eso es algo de la que esta persona no se explica por qué ahora te ve tan diferente. Pero, claro, no te va a ver diferente. Se alejó por alguien o te dejó por alguien y ahora le abandonaron. Ahí también está el detalle. Para muchos de ustedes pudo haber sido que esta persona se alejó y quedó, se fue con alguien y ahora ese alguien lo metió en esa ciénaga, lo dejó ahí hundido. Y ahora, fíjate tú las consecuencias. Entonces, pasará por lo mismo que tú pasaste. Y también dice que por ahora quizás no volverá, se tomará su tiempo. Y es cierto, fue lo primero que te dije, que tomará su tiempo porque esta persona no sabe realmente dónde está parada. Necesita concentrarse más, necesita madurar un poco, no sabe dónde anda. Y la gran pregunta que nos hacemos, mi querido Sagitario, ¿valdrá la pena que esta persona regrese? ¿Valdrá la pena que tú esperes a esta persona que ni siquiera sabe quizás ni cómo se llama? Quizás tú crees que esta persona valdrá la pena si no sabe dónde está, dónde está parada, si no sabes qué quiere, si no sabes qué va a hacer. Entonces, fíjate, ¿no? Es importante hacerte esta pregunta. Por lo tanto, voy a sacar entonces aquí tres cartas y vamos a terminar de definir esta relación. Vamos a ver aquí. Tenemos tres. Mucho, mucha, mucho, digamos, valor acá. Y sí, mira, esta persona definitivamente viene de nuevo otra vez a la relación. Esta persona después de que ya sabe cómo es todo, le va a costar. Eso sí, no es rápido. Te lo tengo que decir. Esto no es rápido. Esto es algo que pasa a tiempo. El juicio va a estar con el juicio. El juicio le va a hacer abrir los ojos. El juicio le estará diciendo o le va a mostrar que ahora se está enamorando de ti, que por eso es que está como está. Cuando empiece a salir de flote a flote, que se dé cuenta de cómo es todo. Quizás puede ser que esté con alguien ahorita y está todo mezclada, no sabe qué hacer, a quién querer, cómo es la cosa. O sea, si de verdad estoy enamorado o no y de quién, cómo es todo. Está mezcladísima la persona. Ya con esta carta, eso es de locura total. Eso no. Es una carta que de verdad hay mucha confusión. Esto es karmático también. Igualmente, esta persona se ve o la lectura te dice que habrán aquí celebraciones, que tendrás para más adelante celebraciones. Mi querido y adorado Sagitario, porque quizás esta persona ahora va a determinar y va a reconocer que realmente sí que se ha enamorado, que la distancia, palabras ciertas, que la distancia le hizo ver muchas cosas, que la ciénaga le hizo ver mucho cuando cayó a fondo y que el juicio se lo está haciendo ver. Viene con muchísima fuerza esta persona y es algo que de verdad va a encantarte. Y sí, definitivamente esta persona vendrá de nuevo a materializar la relación. Como siempre lo digo, eres tú y solamente tú quien tiene aquí la última palabra. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿sabes? Importante. Estas son las dos cartas que más hablan. Nos vemos. Bye bye.